No te pierdas hoy, el próximo episodio de Más Allá de las Nubes. Te dejaré en paz mientras te mantengas lejos de Narin. No podrás... escaparte de mí, Narin. Ahora eres un hombre casado, Mustafa, y debes tener lo propio. Mira, así fue nuestra primera noche juntos. Es un hombre muy apasionado. Un nuevo episodio de Más Allá de las Nubes. Hoy, solo por Canal de Drama. Más Allá de las Nubes.